a la orden el señor como ha estado bien gracias a dios que bueno usted también perfecto gracias a dios bendito dios nuestro señor que dios nos concedió otra vez otra vez verdad déjeme tomar vídeo y ahorita pero nunca quito tres o cuatro y poquitos todos los arreglos para hola hola La traía de su pichín. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video